¿Tu nombre? Analía, ¿cómo estás? Analía. La última vez que la vimos en el encuentro de Yaconeros en Bárcena. Bueno, ¿cómo están? A ver, hoy en la Feria Campesina. Y hoy sí nos invitaron a participar en la Feria Campesina. Ya de ayer ya estábamos con los productos, así que bueno, hoy trajimos un poco más de producción, de elaborados. Y bueno, contento de haber llegado acá y ya también estamos cerrando la cosecha, así que es lo último que hay en Yacon, ya seguramente vamos a tener otros productos, como las frutas, las uvas, las manzanas, las peras, el durazno. Pero bueno, ya el cierre de la cosecha de Yacon ya no es. ¡Qué lindo! Bueno, a ver, ¿qué trajeron hoy para mostrarles en la Feria? Ahí está Doña Yolanda, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Acá en la Feria de Santa Rita. ¿Qué tal, Delfín? Buen día. Sí, trajimos este yacón, escayote, arca, tenemos cedrón, escabeche, empanadas, yacón y maíz. Ahora vamos a mostrar y vamos a probar, ¿eh? Bueno, ahí vamos a enseñar. Bueno, y está también... Daniela. Daniela, Daniela. Ayer casi no corre la lluvia. Sí, ya nos estaba diciendo chau, chau. Bueno, participando un día más. Bueno, ¿qué trajeron hoy día? Traje budincitos, unos pudines de yacón, totalmente saludables, con chía, manzana verde, yacón y nueces. Es una pasita de uva, como para darle sabor. Bueno, vamos a mostrar las cosas, a ver, y a probar, chicos. ¡Hola, Delfín! ¡Está Elías acá! ¡El famoso Elías! ¿Cómo estás, Elías? Hola, Delfín, ¿qué tal? Buen día. Este es el hombre que tiene más hectáreas de yacón en Bárcena. Más productora. Claro. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, acá estamos. Mirá. Mirá los yacón de Bárcena, papá de Dios. A ver, venía a carrera. ¿Cómo era? ¿Analía era? Mili. Mili, perdón. Mili, mirá cuántos peses esta vez para vos. ¿Cuántos? Cerca de dos kilos. Dos kilos, mirá. Un yacón de dos kilos. Bueno, y acá está el cajoncito de yacón, ¿no? Sí. ¿Cuánto está el kilo de yacón ahora? Y bueno, estamos vendiendo a 600 pesos. Mirá, de accesible 600, ¿eh? Ahí. Bueno, a ver, ¿qué más mostramos? Acá abajo, ¿qué tenemos? Le ponemos la semilla de yacón. ¡Ah! Este, la famosa semilla. Esta es la semilla de yacón. A ver, esta es la famosa semilla, ¿no? Sí. Esta es la famosa semilla. Más abajo, la mitad. Ahí. Mirá. O sea, esto se compra por aparte. Por aparte, porque hay gente que cree que lo... Sembrando, este nace, ¿no? Mirá, te van a hacer probar una empanadita de yacón. Bueno, Miri, ahí tenés la empanadita de yacón. Te andás probando, te andás probando para que dale el ok. Esto se lo dé a que sale como... Ah, ¿cómo tenés que hacerlo? Ah, bueno, hay que sacar los fotos más modernos, ¿no? Que se yo, de acá... ¡Ah, aquí es! ¡Ah! Puede salir 15 o 13. Sí. Que se predispone. ¡Qué lindo! Esto es lo que yo no sabía, cómo se vende, cómo produce esto, digamos. Claro, entonces de ahí sale el... Ah, esto es ahí entonces, que hay que ir separándola, ¿no? Claro, pero vamos separándola, ¿no? ¡Ah! A veces se quiebra la vez, se quiebra el modelo. Claro, claro. Eso es frágil. Bueno, y allá también, ¿cómo se llama esto? El famoso cayote. El famoso cayote. Ya, lo que dan los últimos son los 5 allá. Estos son los... A ver, ¿para qué utilizamos el cayote? Para hacer las empanadillas. De esto se hace el famoso cayote. El famoso cayote, las empanadillas, dulces de cayote. Dulce de cayote, el famoso dulce de cayote. Mirá. Come, come, prueba, prueba. Me lo voy a poner allá en el hospital, en la entrada del hospital. ¿Qué más trajeron, chicas? A ver quién nos explica. Daniel, a ver... Estos son... Ah, bueno, pero no sé si me podés. A ver, mostrame, mostrame. Esto entonces... Esos son este... ¿Yacón, no? Sí, derivado de Yacón. Tenemos escabeche. Escabeche. Es escabeche para acompañar un buen asado o para acompañar la empanada también. ¡Qué bueno! Después tenemos... El famoso pudín. ¿Ah, este es el pudín? El pudín. ¿Pero está blando? No, no, es un pudín, es un postre. ¡Ah, un postre! Un postre. Un postre de chía. Nosotros conocemos el pudín industrializado, que la veo otra cosa. Es chía con Yacón, manzana verde, jugo de naranja y nuez totalmente saludable. Bien, bien. Y después tenemos las hojitas de Yacón. La famosa hoja de Yacón. O sea, este producto, estos productos, la hojita es esto, ¿no? Sí. Esto de la hojita de Yacón. Así es. Bueno, y acá está la famosa... Arca. ¡Guau! Esto sí que tiene un rico olor, ¿eh? ¡Qué lindos los modelos, eh! ¡Ay, mirá el olor de Arca! ¡Qué hermoso! ¡Del fin para que deje usted la empanada de Yacón! ¡Uy, la empanadita de Yacón! Acá tenemos el cedrón para el mate. ¡Vaya mostrando, me voy a mostrando! Para el mate, chicos. Mate cebado, mate cocido. ¿Eso lo acompañamos con? Dos mil dólares. Te cito con mate. ¿Mate, no? Totalmente digestivo. Dos mil dólares. Y, bueno, en la mazorca de la mazorca de maíz amarillo, también. Esto, 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 ¿para qué se hace ahora? Y, bueno, para mote, o ya sea para acompañar para San Santiago, que muchos gustan, ¿no? Las 10 quichas. O si no, para el primero de agosto. Claro, las famosas 10 quichas. Exacto, exacto. Bueno, ¿cuántas tienen para comer con queso? Es de 10, lo que sea, de choclo. Ah, choclito, claro, con queso. Claro, con queso. Bueno, y acá están las empanaditas y, bueno, esperemos que todo sea rico para todos. Gracias a vos, Delfín. Bueno, una vez más poder verte acá en esta feria. Y, bueno, ya seguramente vamos a estar con alguna actividad y vamos a estar publicitando en la radio. Bueno, gracias, Daniela. No, por favor, gracias una vez más por habernos hecho partícipe de todo esto. Y, bueno, a seguir adelante, a seguir elaborando. Gracias, Yolandita, ¿eh? Gracias, a ti, Delfín, acá estamos, ¿entendés? ¡Gracias, Maravitas!